Muy buenos días, soy Lorena Navarro, estoy aquí este 15 de agosto y oigan qué rápido ha pasado el tiempo, estamos ya justamente a mitad del mes, pero con toda seguridad podemos decir que el Señor hasta aquí nos ha ayudado, la matutina de jóvenes de este día lleva por título Nabot, el versículo lo encontramos en Primera de Reyes 21.3, pero Nabot le respondió el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados, pobre Nabot, todo su error fue vivir al lado del palacio real, pobre Acap, tanto poder terrenal, pero sin el más mínimo dominio propio, por el contrario, actúa como un niño malcriado cuando no consigue el juguete que quiere en el instante que lo desea, la propuesta de Acap no es mala, le ofrece comprarle el viñedo o si prefiere cambiárselo por alguno mejor, la respuesta de Nabot es más sentimental que comercial, la propuesta de Jezabel, siempre ella, es mentir, asesinar y robar, porque Acap caprichosamente quiere ese viñedo. Acap, además de todos los defectos que ya mencionamos, ahora nos muestra otra faceta de su despreciable carácter, si no tiene lo que quiere cuando él quiere, se deprime, parece mentira que en este momento de la historia, él tenga más de 5 años. No sé si conoces a alguien así, el mal humor está pronto para aflorar si no consigue en el mismo instante lo que desea. Un no es el fin del mundo. En esa visión equivocada que tenemos del Señor, cuando sentimos que él no nos da exactamente lo que pedimos, quedamos malhumorados espiritualmente hablando, entonces ya no oramos, no vamos a la iglesia, no adoramos. Nuestra inmadurez espiritual puede llegar a extremos que rozan el absurdo. Transformamos a Dios en una hada madrina que tiene la obligación de siempre convertirnos en príncipes o princesas, aunque nuestra realidad espiritual sea de cenicientas. Como niños en un centro comercial, muchas veces pedimos, llorando y a los gritos, cosas a Dios, como ellos se las piden a sus padres. Nabot no tiene ninguna culpa ni es maleducado, no exige nada, simplemente dice no a una propuesta de negocio. Sabes, tú tendrás que decir muchos no en tu vida. Algunas serán fáciles, otros pueden dolerte profundamente, pero por las razones correctas nos podrás defender, si fuera necesario, hasta con tu propia vida. El viñedo de tu pureza sexual, el de tu adoración, el de los sábados como día del Señor, el viñedo de tu honestidad, el de tu alimentación siguiendo los principios divinos y tantos otros, son propiedades que no deberías vender ni entregar por ningún precio. Aprendamos a decir no, aprendamos a llamar el pecado por su nombre, aprendamos a defender las bendiciones que el Señor nos ha dado. Oremos, bendito Padre Celestial, muchas gracias, porque siempre derramas tus bendiciones abundantemente sobre cada uno de nosotros. Permite, Señor, que podamos mantener la firmeza y el carácter para decir no. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, para tomar las mejores decisiones. Y permite, Señor, que siempre podamos cuidar y ser fieles mayordomos de las bendiciones que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana, antes de despedirme, quiero enviar un saludo muy especial de cumpleaños para una persona muy especial también para mí, aquí en El Salvador. Ella es Mónica Martínez de Gómez. Ella está cumpliendo un año más, el Señor un año más le dio. Mónica, que el Señor te bendiga en gran manera y que Él te ayude siempre a perseverar caminando tomado de su mano. A todos los demás les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y nos encontramos aquí el día de mañana. Reflexiones Matinales Dios te bendiga